¿Qué tan complejo, qué tan sencilla ha sido la logística para acá, para Qatar? Siempre hay que tratar de adaptarse un poco a las características de cada lugar, pero sí, hay facilidades. Hay facilidades, en este caso es un partido que lo organiza también la gente de FIFA que nos está apoyando, así que de alguna manera los hoteles fueron pre-negociados con FIFA, elegimos esta que nos pareció más occidental, producirlo de alguna manera y además bien ubicado y de alguna manera también querían compartir, que se comparta con alguna selección que juega a repechaje, no en nuestro grupo como Costa Rica o Nueva Zelanda, pero preferimos escoger una en la que estemos solos y con la tranquilidad de tener los envídeos exclusivos para nosotros. Bueno, vamos a ver una foto también de la selección peruana junto con Claudio Pizarro, que estuvo también el día de ayer viendo el partido de Emiratos Árabes y Australia junto con los seleccionados, ahí está justamente con su proyector y en el que vieron el partido, le regalaron una camiseta también autografiada por todos los futbolistas al gran Claudio Pizarro. Es verdad, ahí estaba entonces Claudio Pizarro que podría tener partido de despedida, uno de los motivos por los que está ahí es porque está coordinando un partido de despedida con la selección peruana donde estarían muchos de los elementos convocados hoy en Perú. Así que por eso está ahí Claudio Pizarro aprovechado también para compartir con el equipo. Ayer estuvo incluso mirando junto a los chicos el partido con Australia. Ajá, sí, justamente esa foto es después. El proyector, sí. De haber visto el partido junto con los seleccionados y obviamente no podía faltar su fotito con ellos. Ahí está entonces, Claudio Pizarro entonces presente con la selección peruana desde España. Así es, y tenemos desde Catar, porque Michael Zuccar ya está en Catar. Ya está acá en Catar. También junto con Pedrito García, lo he estado siguiendo también en todas las ediciones de la amplia programación que tiene Movistar Deportes en estos días previos al repechaje. Nos tiene información desde allá. Y de hecho también conversó con Antonio García Pai, pero vamos a escuchar primero el despacho que nos ha preparado el gran Michael Zuccar. Hola, Janet, ¿cómo estás? Beso grande. David, ¿cómo te va? Abrazo. Estamos aquí en Doha con el gerente de selecciones, el señor Antonio García Pai, que siempre llega con anticipación, y la primera pregunta que tengo es una curiosidad que me viene dando vueltas cada vez que lo veo o que lo escucho declarar. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo te va? Desde que eres gerente de selecciones de este proceso con Ungareca, ¿tienes más o menos idea cuántos viajes has hecho? No. ¿O que tú haces, o sea, por cada viaje que nosotros conocemos de la selección, tú haces uno más? Normalmente sí. Sí, normalmente sí, salvo algunas pequeñas excepciones, pero ahora sí, porque estuvimos ahora también en Barcelona, se pude venir con ciertos facilitantes. Igual, hasta ahí estuve acá con el profe Bonillo, con el profe García Pai, así que depende de las características del partido también, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos jugado un ministro en Túnez, por decirte, no me he ido antes. O sea, ya nos lo jugamos un poco confiando en los representantes que arman la logística, pero en partidos de esa naturaleza, que son partidos oficiales y por resultados de esa naturaleza oficiales, sí. Ya estuvo Areca en el hotel, ya estuvo una noche, ¿no? Vino a ver el repechaje, ¿te dijo qué pensaba? ¿Te suele dar su opinión o ya el...? Sí, 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 está contento, está contento en el hotel, está en una zona que no es céntrica, pero cerca tanto al campo de entrenamiento como al estadio y al aeropuerto, así que de alguna manera lo que buscamos es no tanto lo que busca un turista, sino lo que busca una elevación, ¿no? ¿Qué tipo de requisitos o qué tipo de cosas son prioridades al momento de elegir la concentración? Priorizar tiempo de descanso y de trabajo, es decir, distancias. Distancias tanto del aeropuerto, depende de cuántos días vas a estar en el lugar, distancias al campo de entrenamiento y al estadio. ¿A cuándo estamos del campo de entrenamiento? Del estadio estamos como a 30 minutos, ¿no? Menos, menos, estás venido en camino. No, acá sale, pues, y he puesto hace un ratito el Waze y sale 28 minutos. A 15 minutos y... Van con liebres, pues, nosotros vamos así como seres normales. Otros 15 de el campo de entrenamiento. ¿Y el campo de entrenamiento también es climatizado? Sí, sí, sí. Bueno, ayer no lo vimos climatizado todavía, pero sí tiene las conductas, las toberas estas para el aire, ahí en el estadio lo pudimos de alguna manera verificar. En comparación con otro tipo de logísticas, lo pregunto porque es un país lejano, capaz una cultura distinta, ¿qué tan complejo, qué tan sencilla ha sido la logística para acá, para Qatar? Siempre hay que tratar de adaptarse un poco a las características de cada lugar, pero sí, hay facilidades. Hay facilidades, en este caso es un partido que lo organiza también la gente de FIFA que nos está apoyando, así que, de alguna manera, los hoteles fueron prenegociados con FIFA, elegimos esta que nos pareció más occidental, por decirlo de alguna manera, y además bien ubicado, y de alguna manera, de alguna manera, también querían compartir, que se comparta con alguna selección que juega a repechaje, no en nuestro grupo como Costa Rica o Nueva Zelanda, pero preferimos escoger una que estemos solos y con la tranquilidad de tener los envíos exclusivos para nosotros. O sea, una sugerencia de compartir. Sí, pero pedimos no, que no, porque estamos, de alguna manera, se comparte no solamente, uno puede tener pisos exclusivos, pero después comparte áreas comunes, ascensores, y eso complica un poco las cosas. ¿Les han pedido, les han dado algún tipo de restricción por la cultura del país, algo que normalmente se puede hacer en las concentraciones y acá no? Nada que no vamos a usar nunca, ¿no? O sea, tomar trago, que para eso están ustedes. Tampoco podemos, al menos con estos precios, imposible. Bueno, uno está a ser pobre, uno está a ser pobre. Una curiosidad, no sé si tú seas la persona indicada para respondérmela, pero de repente sí, Pizarro está en la concentración, estuvo en el estadio, ¿no? En una zona donde suelen estar ustedes, ¿ha estado en la concentración? Tengo que decir que sí, yo ya me parece que fue cuando ya estuve yo acá, al día siguiente, así que sí, hablé con él, le conseguí un par de palcos y sé que fue en el estadio, pero no tuve oportunidad de verlo y después supe que le hice una visita. ¿La iniciativa fue él? ¿Él se comunicó? ¿Él quiso estar cerca? Un niño que está de Barcelona y le di un par de palcos. Me imagino que tú siendo un, bueno, no solo tú, el equipo de trabajo son anticipados a las situaciones. Ya estando en el país del Mundial, ¿qué información tienes de lo que podría ser la logística de Perú si es que ganamos el repechaje? Bueno, vinimos al sorteo, ¿no? Y ahí hubo ya un primer seminario de Mundial con las condiciones y los empanejamientos de hoteles con campeonamiento. Hemos visto ya, vi con Nico además, hemos visto las alternativas que hay, elegimos una. Esta ha quedado como la segunda opción porque ya estaba elegida por alguno que no sabemos quién es. y bueno, igual la otra opción que tenemos es buena y cercana de acá. Así que de alguna manera estamos más o menos preparados para la clasificación que ojalá se dé. Si se da, ¿tú te quedas más días viendo más cuestiones logísticas o ya de regreso? No, ya hay que regresar y a fines de mes hay un workshop ya con los clasificados ya para ver los detalles. A diferencia de otros países, aquí todo es un país chiquito, ¿no? O sea, intuyo que eso será una particularidad del Mundial. Rusia, por ejemplo, todo era lejísimos. Este es lo opuesto. Sí, ahí es la ventaja. En Rusia tuvimos la suerte también de estar cerca del aeropuerto y o sea que nos movíamos con cierta facilidad. Ahora no es necesario viajar, así que el hotel que elijamos va a ser permanentemente hasta llegar a la final, si Dios quiere ser. La última. Detalles de la llegada de Perú. ¿Tienes horario? ¿Tienen alguna cuestión de seguridad? Me imagino. Sí, claro, ya estamos coordinando eso un poco, es una razón por la cual estamos acá. El equipo está llegando si sale puntualmente a las 9 de la noche del día 10, se va a entrenar el día 11 a las 6 y el día 12 a las 9 de la mañana a las 9 y media. Ya verificamos que las condiciones de clima son buenas, así que no hay ningún inconveniente por ese lado. Se me ocurrió algo ahorita mientras ya estaba preparando la despedida. Aquí no están permitidas las aglomeraciones y tampoco las banderas de otros países en público. ¿Están ustedes también involucrándose un poco en lo que podría ser una intención de banderazo por ejemplo de los hinchas? A ver, ya yo sé que hay un grupo de hinchas de organizados que están en reuniones con la embajada, con el consulado peruano y viendo ese tipo de detalles. Y yo estoy preocupado un poco más por el equipo. Perfecto. Gracias Antonio. Que te vaya muy bien. Listo. Ha estado con nosotros el gerente de selecciones siempre con esta gran disposición. Me indica aquí que sí. Perfecto, ahora sí. La despedida correcta. Janet, beso grande para ti. Abrazo para David y ya nos conectamos cuando ustedes lo necesiten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!